Si alguna vez estás rodeado por lobos, esto es lo que debes de hacer. Te al primer lobo en la cara, atrápalo en el aire y úsalo para despacharse a otro, y luego arrojan un tercero. Toma otro lobo, levántalo, hazle combinaciones rápidas de codo y arrójalo a la atmósfera. Tal demostración de dominio hará que los lobos que quedan se dispersen, es fácil.